Ayer vamos a empezar con una breve descripción de un cuadro clínico, seguido de la lectura de un trazo de electrocardiograma, que vamos a analizar en conjunto y para irnos fijando en los detalles que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico específico de la ritma a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, para empezar, tenemos una paciente femenina de 46 años de edad, no refiere antecedentes previos, nada más refiere que hace dos meses aproximadamente presenta una sensación esporádica de salto en región precórdia, razón por la cual decide acudir en consulta, se encuentra hemodinámicamente estable y al momento del interrogatorio se refiere a estar asintomática. Se toma el trazo de electrocardiograma en consultorio y observamos lo siguiente. Como podemos ver, tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia aproximadamente de 70 con un eje al que ocurre ese a 90 grados aproximadamente. Lo que nos llama aquí la atención es la irregularidad del intervalo RR. Y podemos ver que tenemos aquí la presencia de un latido prematuro, un latido adelantado. Y lo que más nos llama la atención es que la morfología de este latido presenta un QRS ensanchado, más de 120 milisegundos, con una morfología totalmente diferente a la del latido previo y sin presencia de onda previa, seguido de una aparente pausa, que si medimos del latido pre-extrasistólico al post-extrasistólico, nos va a dar aproximadamente el doble del ciclo previo. Entonces, con estos datos que analizamos previamente, podemos concluir de que se trata de un extrasístole ventricular. Y respecto al origen de este latido, podemos inferir que por la morfología de bloqueo de rama izquierda, su origen se encuentra en el ventrículo derecho. Y algo muy característico de extrasístole es que la transición la va a presentar hasta B5. Y es algo muy característico de las extrasístoles ventriculares, ventriculares, perdón, originadas de la banda moderadora del ventrículo derecho. Continuando con el siguiente caso, tenemos un paciente masculino de 56 años de edad. Refiere que presentó un infarto, se lo catalogó como sin elevación del segmento ST, no recibió tratamiento y refiere que hace 8 horas presenta palpitaciones. Ingresó al servicio de urgencias con una frecuencia cardíaca aproximada de 180 y hemodinámicamente estable. Este es el electrocardiograma que se documentó en el servicio de urgencias. Y como podemos observar, es un ritmo no sinusal, no tenemos evidencia de una onda P. La frecuencia cardíaca aproximadamente está en 200 y lo más característico es que es de un QRS ensanchado. Tiene más de 120 milisegundos y es regular. Entonces estamos frente a una taquicardia de QRS ancho, regular. Aparentemente, por lo que vemos, nos orienta a que es de origen ventricular. Pero exactamente en qué nos vamos a basar para definir si es de origen ventricular o si nada más esta imagen que estamos viendo se debe a una aberrancia en la conducción interventricular. Por lo cual nos podemos basar en... existen varios criterios. Quizás dentro de los primeros criterios que se usaban están los criterios morfológicos. Al analizar este QRS ensanchado que tiene morfología de rama derecha, podemos basarnos en los criterios morfológicos para definir si se trata o no de una taquicardia ventricular. Para usar estos criterios nos vamos a basar sobre todo en la derivación B1 y B6. En la derivación B1, si se tratara de una taquicardia ventricular, vamos a ver una R monofásica ensanchada o un QRS bifásico con una Q pequeña y una RS grande ensanchada, que es el caso en el que tenemos aquí en B1, que con lo cual podemos hacer el diagnóstico específico de taquicardia ventricular. Y si nos fijamos en la derivación B6, tenemos que para definir como taquicardia ventricular, generalmente estos complejos van a presentar una morfología RS con la S mayor que la R, dando una relación entre los dos menor a 1 o un patrón QS. Como vemos aquí, tenemos una morfología RS con la S más grande que la R, dando una relación menor a 1, con lo cual podemos definir específicamente que se trata de una taquicardia ventricular. Continuando con el siguiente caso, tenemos un paciente masculino de 63 años de edad. Fue diagnosticado por cateterismo de enfermedad coronaria trivascular y mientras dormía presenta palpitaciones, diaforesis y sensación de náusea. A su llegada a urgencias presenta una frecuencia cardíaca de 170 y también hemodinámicamente estable. Y este es el trazo que se obtuvo en el servicio de urgencias. Y como podemos observar aquí, también estamos frente a una taquicardia de QRS ensanchado, regular, no se observando a P, es un ritmo no sinusal, tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente de 150 y con un QRS dirigido hacia arriba. Vemos que la morfología del QRS ensanchado tiene una morfología de rama izquierda y para definir exactamente si se trata de taquicardia ventrícula, podemos también usar los criterios morfológicos, pero específicos para la imagen de bloqueo rama izquierda. Igual, nuevamente nos vamos a fijar en B1 y B6. En B1, para definir una taquicardia con morfología de rama izquierda, generalmente va a presentar una R ancha mayor de 30 milisegundos. El intervalo del inicio de la R al vértice de la S mide generalmente más de 70 milisegundos y el descenso de la onda S generalmente es lento con presencia de una muesca, como vemos aquí en la derivación B1. Y si nos vamos a la derivación B6, es característico que presente una onda Q inicial con una seguida de una R ancha, empastada, como vemos aquí, en la derivación B6. Entonces, con estos dos datos podemos concluir de que se trata de una hemodinámicamente estable. Bueno, se realiza el electrocardiograma de 12 derivaciones y obtuvimos el siguiente trazo. En este caso podemos concluir que estamos frente a una taquicardia de QRS ancho, de una frecuencia ventricular promedio de 200, con una imagen de bloqueo rama izquierda y con un eje del QRS inferior. Bueno, dentro de las herramientas diagnósticas que nos van a ayudar a discernir específicamente el origen ventricular de esta arritmia, tenemos varios algoritmos. Quizá el más utilizado es el algoritmo desarrollado por Brugada, el cual consta de cuatro preguntas, ante las cuales cualquier respuesta positiva nos va a dar el diagnóstico definitivo de taquicardia ventricular. Entonces, analizando este algoritmo, ya en la práctica con este caso, tenemos que la primera pregunta es ¿Hay ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales? Y en el ejemplo observamos que, de hecho, sí hay complejos RS, tanto en B5 como en B6. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es negativa y todavía no podemos confirmar el diagnóstico. La siguiente pregunta es ¿El intervalo de la R a la S es mayor de 100 milisegundos en una derivación precordial? Y si nos vamos específicamente a B5 y medimos el intervalo entre la R inicial hasta la S, tenemos que justamente el intervalo es mayor de 100 milisegundos, con lo cual podemos concluir que se trata de una taquicardia ventricular. Nada más para terminar de revisar el algoritmo, la presencia de disociación auriculo-ventricular también da el diagnóstico de taquicardia ventricular. Sin embargo, este punto vamos a tocarlo con un poco más de profundidad más adelante. Y la última pregunta se refiere a los criterios morfológicos que ya vimos en los dos casos anteriores. De cumplir con estos, pues igual, concluimos en taquicardia ventricular. Cada una de estas preguntas tiene una especificidad cercana al 100%. Lo que va variando va a ser la sensibilidad. Continuando con el siguiente caso, tenemos un paciente femenino de 54 años de edad. Tiene antecedente de miocardiopatía dilatada, hipertensión pulmonar y acude al servicio de urgencias por sensación súbita de disnea. Y obtenemos el siguiente electrocardiograma a su ingreso. Nuevamente estamos frente a una taquicardia de QRS ancho mayor de 120 milisegundos con una frecuencia ventricular promedio de 150. En esta ocasión con una imagen de bloqueo de rama derecha con un eje inferior. Otro de los algoritmos es el propuesto por Berkey en el año 2010, en el cual este es un poco más sencillo de llevarlo a la práctica, ya que nada más vamos a necesitar una sola derivación, que es ABR. Igual consta de cuatro preguntas y cualquier respuesta positiva, pues nos va a dar el diagnóstico definitivo de taquicardia ventricular. Entonces, igualmente, llevándolo a la práctica, tenemos que la primera pregunta, ¿existe o no la presencia de onda R en ABR? Y esta se va a basar en que el origen supraventricular de una taquicardia, siempre la dirección de la onda, la onda de activación, perdón, se va a dirigir fuera de ABR. Entonces, frente a un origen supraventricular, en la mayoría de los casos, la primera onda en ABR siempre va a ser negativa. Entonces, la presencia de una onda positiva nos da un diagnóstico con un 98% de seguridad de que es taquicardia ventricular, como este es el caso en ABR, se ve una onda R inicial. Si es que, continuando, revisando el algoritmo, si es que esta onda R dura mayor de 40 milisegundos, como es el caso, también podemos concluir en taquicardia ventricular. Sin embargo, si es que ABR incluso empieza con una onda negativa, es decir, una onda Q, y esta midiera más de 40 milisegundos, por el retardo de la activación ventricular, podemos llegar al diagnóstico de taquicardia ventricular. Igual, si es que estamos con una onda negativa inicial y esta tiene un notch, también podemos asegurar el diagnóstico de taquicardia ventricular con una seguridad menor del 86%. Y la última pregunta es, esta se desarrolló en este algoritmo, en este, este va a ser una relación entre el tiempo de activación inicial y el tiempo de activación final ventricular, y este se basa en que si el estímulo tiene un origen ventricular, si es que el estímulo del marcapasos tiene un origen ventricular, la activación septal va a ser mucho más rápida que la activación del resto de la pared ventricular. ¿Cómo vamos a obtener este índice? Pues vamos a medir los primeros 40 milisegundos del QRS y los vamos a dividir por los últimos 40 milisegundos del QRS midiendo el cambio de voltaje. Si esta relación es menor a 1, es decir, la activación de la porción terminal del QRS es mayor que la inicial, podemos definir que estamos frente a una taquicardia ventricular, caso contrario, pues ser una taquicardia supraventricular con conducción aderrada. Y les puse directamente este trazo de un electrocardiograma para demostrarles que ante ciertos casos no nos van a servir los algoritmos tales como en este caso, estamos frente a una taquicardia ventricular, fascicular, las cuales no van a cumplir con, característicamente no van a cumplir con ningún criterio de que se refieren los algoritmos clásicos. Podemos ver que esta es una taquicardia de QRS ancho, que va a una frecuencia promedio de 90, en el cual vemos una imagen de bloqueo de rama derecha. Pero lo más característico y lo que está señalado con flechas es la presencia de ondas P, pero si vemos estas ondas P, van a un ritmo completamente diferente al ritmo del QRS. La frecuencia de las ondas P oscila a los 50, a diferencia de la frecuencia de los complejos QRS, que es mayor. Y con esto tenemos que hablar de disociación auriculoventricular. En una taquicardia ventricular, generalmente existen dos marcapasos que están comandando el ritmo del corazón. El uno es el supraventricular y el otro es el ventricular. Al ser el ventricular más rápido, va a despolarizar directamente los ventrículos y también el estímulo va a ingresar en el nodo auriculoventricular, de tal forma que el estímulo supraventricular, que despolariza las aurículas, como estamos viendo en el electrocardiograma, por la presencia de ondas P, sin embargo, este no va a poder pasar el nodo auriculoventricular por estar en periodo refractario. Entonces, ante la presencia de una taquicardia con QRS ancho y vemos la presencia de disociación auriculoventricular, directamente podemos hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y en esto se basa el algoritmo de Bergekei antiguo, el primero que se desarrolló. La primera pregunta es si es que existe o no la presencia de disociación auriculoventricular. Con una seguridad al 100% al diagnóstico de taquicardia ventricular. Y en este siguiente ejemplo, tenemos igual una taquicardia de QRS ancho con una imagen de bloqueo rama izquierda. Sin embargo, es muy notorio que existen complejos QRS de una diferente morfología, QRS angostos. Estos QRS corresponden a latidos de función. Otro dato diagnóstico de taquicardia ventricular. Y en esta ocasión, el estímulo auricular encontró al nodo AB en periodo excitable, por lo cual pudo pasar a los ventrículos y despolarizarlos, por lo cual tenemos un QRS de morfología normal, seguido nuevamente de un QRS aberrado, que nos demuestra que nuevamente fue despolarizado por un estímulo de origen ventricular. Y si nos vamos acá a B5 y B6, tenemos aquí otros latidos de diferente morfología. Estos latidos se denominan latidos de fusión, en los cuales el estímulo supraventricular va a penetrar parcialmente en los ventrículos, nada más ocasionando su despolarización inicial, seguida de una despolarización comandada por el marcapasos ventricular, por lo cual tiene una morfología inicial parecida al sinusal y una morfología final de taquicardia ventricular. Cualquiera de estos datos, tanto las capturas como los latidos de función, son diagnósticos de taquicardia ventricular. Y en este ejemplo tenemos un ritmo inicial, un ritmo de flotter auricular, con una conducción 2 a 1 y en una frecuencia ventricular promedio de 150, que súbitamente cambia la morfología de su ritmo y por el ancho del QRS nos orientaría hacia un origen ventricular. Sin embargo, los QRS se notan muy aberrados y tienen un ritmo muy irregular. Como que datos que nos llaman la atención de que no necesariamente sería un origen ventricular de esta taquicardia. Y existe casos en los cuales no cumplimos con un criterio de los algoritmos. Como es en este caso, también otro algoritmo desarrollado por Brugada en el cual consta de tres preguntas y nos sirve para descartar rápidamente el origen supraventricular de esto. Si es que tenemos QRS previamente negativos en las derivaciones de B4 o B6, haríamos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Este no es el caso porque tenemos complejos previamente positivos en B5 y B6. Entonces no podemos estar seguros del origen ventricular. Igual, la presencia de complejos QR en una o más derivaciones de B2 a B6 tampoco es el caso por los complejos positivos en B5 y B6 sin una onda Q inicial. Tampoco podemos establecer el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y la última pregunta en la cual nos está preguntando si es que existe o no disociación auriculo-ventricular y tampoco es el caso. No podemos a ciencia cierta ver la actividad auricular diferenciada de la actividad ventricular. Entonces, en este caso, pues nos sugiere sugiere considerar el diagnóstico de una taquicardia supraventricular con conducción aberrada. 14 horas y hasta el momento no he recibido terapia de repercusión. Se realizó el electrocardiograma y se observó lo siguiente. Estamos frente a una taquicardia de QRS ancho a una frecuencia variable de 150 a 300. Sin embargo, observamos al menos dos morfologías diferentes del QRS llegando al diagnóstico de taquicardia ventricular polimórfica. Y les quise colocar este ejemplo ya que en pacientes isquémicos la presencia de taquicardia ventricular polimórfica nos está orientando hacia la posibilidad de desarrollar fibrilación ventricular y muerte súbita en este tipo de pacientes. En el siguiente caso tenemos un paciente masculino de 23 años de edad con antecedente familiar de muerte súbita en papá. Refiere que hace tres meses aproximadamente presenta episodios de palpitaciones acompañadas de diafóresis y debilidad generalizada. El último episodio que lo presentó fue hace dos horas. Contamos con su electrocardiograma de reposo. En este observamos que estamos en ritmo sinusal con una frecuencia aproximada de 70 con un eje a 90 grados centígrados. y lo más importante es lo que observamos aquí es la problemación del QT a expensas de la onda T y la onda T es una onda T bifásica con lo cual podemos sospechar un síndrome de QT largo tipo 2 y durante su evolución en urgencias se observó lo siguiente una taquicardia de QRS ancho con una frecuencia ventricular aproximada de 300 y lo más característico es el cambio de voltaje y polaridad del QRS respecto a la línea nasal con lo cual estaríamos llevando al diagnóstico de taquicardia ventricular helicoida la cual se caracteriza por estos dos cambios en el QRS tanto el voltaje como la polaridad. Y para concluir tenemos el último caso un paciente de 65 años masculino, diabético, hipertenso a 60 años presentó dolor retroexternal típico diaforesis y guisna proxística nocturna ingresa a urgencias hemodinámicamente estable sin datos de insuficiencia cardíaca el electrocardiograma de inicial fue el siguiente en el cual podemos observar un infarto con elevación en la cara anteroceptal y durante el abordaje inicial se observó pérdida súbita del estado de la letra no se detectó tensión arterial y no se detectó pulso carotibio por más de 10 segundos y en el monitor se observó lo siguiente tenemos aquí que inicialmente teníamos una taquicardia de QRS ancho a una frecuencia aproximada de 300 una taquicardia ventricular sin embargo posteriormente no podemos identificar ningún ritmo organizado nada más vemos actividad eléctrica caótica sin poder identificar alguna onda entonces con esto concluimos que estamos frente a un caso de fibrilación ventricular y ante estos casos lo que tenemos que hacer es aplicar el el ritmo del ACLS tenemos que iniciar las compresiones y colocar el monitor de encontrar un ritmo desfilulado y como el que acabamos de ver tenemos que administrar el primer choque posterior a eso vamos a continuar con las compresiones por dos minutos y nuevamente comprobar el el ritmo si es que persistimos en un ritmo chocable nuevamente lo repetimos y iniciamos la administración de epinefrina cada tres a cinco minutos si es que después de dos minutos o una tercera ocasión volvemos a encontrar un ritmo desfilulable pues vamos a necesitar el tercer choque y ya tenemos que considerar el uso de medicación antirrítmica principalmente recomendada la amiodarona y buscar las causas reversibles para tratarlas y cortar el círculo vicioso de la fibrilación ventricular y con esto concluimos el taller de arritmias ventriculares les agradezco mucho por su atención que